A lo largo del último siglo, la ciencia ha hecho avances increíbles rayando en lo milagroso. Hemos curado la poliomelitis, pusimos un nombre en la luna y logramos hacer un mapa del génoma humano. Pero entre los mayores avances que ha hecho la ciencia en los últimos 100 años, figura un descubrimiento que es tan importante y profundo que ha salvado literalmente cientos de miles de vidas. Es el extraordinario acto de tomar un órgano sano de una persona y trasplantarlo al cuerpo de otra persona para darle una nueva vida. El trasplante probablemente sea el mayor triunfo de la medicina del siglo XX. Más que un milagro de la ciencia, es una ciencia de los milagros. Ashley Brooks ha sufrido una enfermedad cardíaca desde el día de su nacimiento. Y ahora, a los 20 años, espera el milagro del trasplante. Se quedaba atrás y siempre pensamos que era una excusa, pero decía que le dolía el corazón o que estaba cansada o que se quedaba sin aire. No comprendíamos bien que no era un invento de ella, tenía un problema en el corazón. Nació con una enfermedad cardíaca, pero cuando nació, los médicos equivocaron el diagnóstico y nos dijeron que moriría en cualquier momento y que debíamos ingresar a un grupo de apoyo. Fue muy atemorizador. Luego, en primer grado, cuando ya era más grande, le diagnosticaron la enfermedad. Ashley tiene miocardiopatía restrictiva, y con esa enfermedad el corazón no se llena bien con la sangre. El Dr. Balfour explica que es como un cuentagotas. Uno puede apretar la perilla de goma y al soltarla se infla y succiona. Su corazón se contrae bien, pero no se abre del todo. La pared se pone más gruesa y cada vez es más difícil, y ella sigue creciendo y no funciona como debería. Este es un corazón en 1991. Y si lo comparan, aquí está agrandado. Y los pulmones no se ven bien. Se le están acumulando fluidos en los pulmones como efecto del empeoramiento de su estado. Me siento terriblemente mal todo el tiempo. No puedes hacer nada. El resto de tu cuerpo no recibe suficiente oxígeno, y no hay una cura para esto, salvo cuando estás tan mal que necesitas un trasplante. En su último año en la secundaria, Ashley sufrió varios ataques menores que convencieron a su médico de incluirla en la lista de trasplantes. Fue algo muy impactante en este momento. Era mi último año, iba a ir a la universidad y he estado en la lista de trasplantes dos años. Ella recibe un tratamiento con drogas inotrópicas para estimular las células de su músculo cardíaco para que funcione de forma más eficiente. Así que recibe una infusión continua de esas drogas. Además, tiene implantado un artefacto conocido como DAI, que es utilizado para prevenir cualquier cambio anormal en el ritmo cardíaco. Porque la medicina que toma puede provocarle arritmias, que son latidos irregulares. Si eso ocurre, el marcapaso se envía a una descarga. Quienes necesitan un trasplante se enfrentan a la muerte. Una muerte lenta. Se levantan cada día, se miran en el espejo, se cepillan los dientes y saben que tal vez no lleguen al fin del día porque esperan un trasplante. A mi niña le van a sacar el corazón. Es algo muy atemorizante. Le van a poner otro y tiene que empezar a latir enseguida. La otra cosa que es atemorizante es que después el organismo no tiene que rechazarlo. Tu cuerpo tiene que decir, está bien, voy a conservarte, puedes trabajar dentro de mí. El trasplante de corazón que Ashley Brooks necesita para seguir con vida es un triunfo de la medicina que ha sido desarrollado meticulosamente durante los últimos 50 años. Pero la verdadera historia de los trasplantes comienza en el siglo IV, cuando según se dice, Cosme y Damián, los santos patronos de los trasplantes, le cortaron una pierna que tenía gangrena al custodio de una iglesia y la reemplazaron con otra de un gladiador etíope muerto. No fue hasta comienzos del siglo XX que un cirujano francés llamado Alex Carrel diseñó un método para conectar vasos sanguíneos usando hilos de seda y técnicas que aprendió de una costurera. Esto, junto con el control de las infecciones y la invención de la anestesia, sentó las bases para que los trasplantes pasaran de las leyendas a la realidad. Los primeros intentos de Carrel fueron en animales como estos perros a los que les cambió las patas en 1908, algo que lo llevó a anunciar que los trasplantes se habían hecho realidad. Ciertamente estaba equivocado. En las cinco décadas siguientes hubo pocos intentos de trasplantes y aún menos éxitos, porque los cuerpos receptores misteriosa e inevitablemente rechazaban los trasplantes. En 1950, el destacado biólogo Leo Loeb declaró que los trasplantes eran una pérdida de tiempo. El objetivo era imposible de lograr. Lo que él no sabía era que en solo cuatro años se demostraría que estaba equivocado. En Stockton, California, Alex y Grace López se enfrentan en el desafío del trasplante. Después del nacimiento de su segundo hijo, Grace López desarrolló una enfermedad autoinmune que atacó su hígado. Hablamos con el doctor y él nos dijo, esto es lo que tienes. Tarde o temprano vas a necesitar un trasplante de hígado o de lo contrario morirás. Ya llegamos al punto en que ella necesita un hígado. Mi hijo, que tiene siete años, me dice, mamá, ¿cuándo te darán el hígado nuevo? ¿Cuándo irás a buscarlo al hospital? No creo que lo entienda. Anoche estuve rezando para que Dios te dé un buen hígado muy pronto. Yo le dije, sigue rezando. Sigue rezando. Dios tiene un buen plan para nosotros. A inicios de los años 50, no hubiera habido esperanza para Grace López, pero fue el sufrimiento de pacientes como ella el que impulsó a un equipo de médicos visionarios dirigidos por George Thorne en el hospital P. Ben Brigham de Boston a empezar la tarea de resolver los misterios del trasplante paso a paso. Como con muchas otras cosas, se necesita mucho coraje para superar el primer paso. Tienes que tener verdadera confianza en que el fin que buscas realmente vale la pena y que hay una posibilidad de que tengas éxito. Con aprobación del Dr. Thorne, un joven cirujano residente llamado David Hume realizó nueve trasplantes de riñón entre 1951 y 1953. Implantó riñones en los muslos de nueve pacientes, pero ninguno de ellos sobrevivió porque sus cuerpos rechazaron los nuevos riñones y nadie entendía por qué. Luego, un joven cirujano llamado Joe Murray del equipo de trasplantes experimentales de Boston hizo historia al alcanzar una importante conclusión. El gran problema, desde luego, es el rechazo del órgano extraño. Sabíamos, por haber usado la piel como modelo, que si se trasplanta piel entre gemelos idénticos, la piel sobrevive. Sin embargo, no teníamos gemelos a quienes ofrecerlo hasta que los gemelos Herrick nos fueron referidos en 1954. Mi hermano tenía una enfermedad en los riñones. Estaba en el hospital de la Marina. El médico le dijo que no podían hacer nada al respecto. Mi hermano mayor le dijo al médico, qué pena que no puedan darle uno de mis riñones. Y el médico dijo, eso sería estupendo, pero no es posible. Pero luego el nombre del médico era Dr. Miller. Y el Dr. Miller dijo, pero son gemelos. Y dijo, podría haber una posibilidad. Cuando llegó el momento de hacer la operación, era el 23 de diciembre. Yo me sentía muy cómodo conduciendo temprano en esa mañana de invierno y oí que en la radio decían, los cirujanos de Brigham harán una operación muy audaz hoy. Pero eso no me preocupó. Pensé que haríamos lo mejor que pudiéramos. Si la operación no hubiera sido exitosa, hubiera retrasado el avance de los trasplantes al menos una década. Gracias a su información genética idéntica, el cuerpo de Richard Herrick no rechazó el riñón de su hermano gemelo. ¿Cómo es tener tres riñones? ¿Alguna diferencia? No, ninguna diferencia. Estuvo bien por tres meses después del trasplante. Probablemente estaba tan bien como yo. Tenía dos hijas. Trabajó en la tienda por un tiempo y luego decidió volver a estudiar, pero se enfermó y no pudo terminar. El riñón que le habían trasplantado fue afectado por la misma enfermedad. Richard había sobrevivido ocho años después de su trasplante. Este éxito en particular fue un evento crítico que hizo que el trasplante fuera una práctica aceptada. Pero la insuperable barrera del rechazo de órganos hacía que los trasplantes solo fueran posibles entre gemelos. En todos los demás casos, el sistema inmunológico del cuerpo humano atacaba y destruía el tejido extraño casi inmediatamente. El doctor James Wolfe, un cirujano de trasplantes que estudió con el doctor Hume en los años 60, es receptor de un trasplante cardíaco y recuerda esos días. Había grandes artículos en The New York Times escritos por los inmunólogos clásicos de todo el país que afirmaban esos cirujanos temerarios se están haciendo esto en forma muy prematura y todavía no deberíamos ni considerarlo. Tenemos mucho por aprender. Así que la actitud era dejemos que estos cirujanos sigan haciendo sus torpezas. Ya sabemos que los cirujanos son muy tercos. Pero los cirujanos respondían antes que nada estamos tratando con pacientes que tienen enfermedades 100% fatales. Cualquier cosa es mejor que un 100% de fatalidades y vale la pena intentarlo. Y resultaba obvio cuando veíamos algún éxito que el problema no era que fuera imposible. El problema era que no lo estábamos haciendo bien. John Merrill, parte del equipo de trasplantes de Harvard, pasó por una experiencia terrible en Japón a fines de la Segunda Guerra Mundial. Atendiendo a sobrevivientes de la bomba atómica en Nagasaki, descubrió que sus sistemas inmunológicos se habían desactivado por la exposición a la radiación. Usando reportes de su presión inmunológica exitosa por medio de la radiación en experimentos alemanes a comienzos del siglo, el equipo de Harvard decidió usar la radiación para inhibir la respuesta inmunológica en receptores de trasplantes. El método sugerido y usado en pacientes a ambos lados del Atlántico consistía en una radiación en todo el cuerpo utilizando dosis muy altas y luego se hacía el injerto de riñón. Resultó ser un tratamiento inútil. Los riñones eran rechazados y los pacientes morían, salvo una excepción. En el caso de los hermanos Ritteris, que eran gemelos de 26 años de edad, John recibió tratamiento radioactivo para alterar su sistema inmunológico. Su hermano Andrew donó un riñón que fue trasplantado y funcionaba bien con la ayuda de la cortisona. La radiación aparentemente había ayudado para que el riñón sobreviviera. El paciente sobrevivió por 25 años. A fines de los años 50, estaba claro que la barrera genética seguía siendo un gran obstáculo. pero el éxito con los hermanos Ritteris traía esperanza de que había alguna forma de superarlo. Esa esperanza se hizo realidad para Grace López. Desesperado por aliviar su sufrimiento, su marido Alex se somete a pruebas exhaustivas para ver si puede donar la mitad de su hígado. En un trasplante de hígado en vida, la mitad del hígado del donante es extirpada e implementada en el receptor reemplazando al hígado enfermo. Este complejo procedimiento es uno de los trasplantes más complejos de la actualidad y requiere un gran coraje de parte del donante. Voy a darle a Grace la mitad de mi hígado. para poder verla volver a la normalidad para que pueda dejar de sufrir. Últimamente ha sufrido tanto. En cuanto supo que podía ser apto para hacerlo para donar en vida, quiso hacerlo. Tres días antes de la cirugía, Alex y sus dos hijos, Jacob de 7 años y Alexis de 11 años, empacan para una estadía de tres semanas con parientes mientras sus padres estén en el hospital. Si Dios quiere, superaremos esto juntos y podremos seguir con nuestras vidas. La esperanza de Grace está en la habilidad de su médico para convencer a su cuerpo de que acepte el hígado de Alex, un procedimiento que parecía imposible en 1960 al equipo investigador de trasplantes de Harvard que seguía perplejo por la inevitabilidad del rechazo de tejidos que destruía el órgano en todos los trasplantes que intentaban. Pero luego, hubo un avance en la Universidad Tuft. Robert Schwartz y William Damasek descubrieron que una droga creada para combatir la leucemia servía para inhibir la reacción inmunológica del cuerpo. Descubrimos que el tratamiento con esta droga suprimía casi completamente la respuesta ante un antígeno extraño. Esto abrió la puerta a los inmunosupresores químicos como había sido predicho por Peter Medawar en 1945 en Inglaterra. Él había demostrado que el rechazo de tejidos era una respuesta inmunológica que podía ser alterada. Un joven estudiante discípulo suyo, Roy Cohn, se sintió intrigado por esta investigación. Lo primero que hice fue oír una conferencia de Peter Medawar que era un conferencista brillante y carismático. Por extraño que parezca, el rechazo de un injerto a algo que los cirujanos temen es la acción del cuerpo curándose a sí mismo. Y esta conferencia sugería que los trasplantes algún día serían posibles. Con el aliento de Medawar logré conseguir una beca para venir a Boston a trabajar en la Harvard Medical School. Camino a Boston, el Dr. Cohn obtuvo varias drogas experimentales de Gertrude Elyon y George Hitchings en el laboratorio de Burroughs Welcome de Nueva York. Tomé algunas de esas nuevas drogas y logramos que animales, no todos ellos, pero algunos, vivieran mucho tiempo, incluso años. una de ellas era una famosa perra llamada Lollipop, que era la estrella de nuestra colonia. Y las conferencias audiovisuales en el hospital Brigham, un acontecimiento semanal prestigioso. El jefe de residentes hablaba de ella como de una paciente. Esta joven señorita perdió su función renal, recibió un trasplante de riñón y fue tratada con una nueva droga y ahora está bien, su hígado funciona, ¿por qué no hacemos pasar a la paciente? El jefe de residentes abría la puerta, llamaba a Lollipop con un silbido y ella entraba y la mía a todos los que estaban en la primera fila. Causaba una gran impresión. Hoy no podrías hacer algo así y no te lo permitiría. La droga que venció la reacción inmunológica de Lollipop después de su trasplante pasó a llamarse Imuran y fue probada inmediatamente en seres humanos, pero solo unos pocos alcanzaron a vivir un año. Los secretos del sistema inmunológico del cuerpo aún tenían que ser desentrañados. En San Luis, Missouri, una paciente femenina con trauma cerebral es llevada al hospital temprano en la mañana. Sus lesiones la convierten en un adonante potencial. La adonante llegó a la una de la mañana y se declaró su muerte cerebral a la una de la tarde. Recibimos el llamado lo recibí a las doce y media y llamé al doctor Balfour y él habló con el doctor Fiori y decidieron aceptarlo. Aproximadamente a la una y veinte de la mañana Erin llamó y dijo Patty, habla Erin feliz día del padre y yo pensé Dios mío y me dijo ve a buscar a Ashley así que la desperté la abracé y se lo dije Ashley, tienes un corazón y ella estaba dormida y no entendía lo que estaba pasando. Últimamente no me he estado sintiendo bien he estado muy cansada y arrastrándome y porque se me ha acumulado mucho fluido en los pulmones así que me cuesta mucho respirar así que me alegra que llegue en este momento. Veinticinco meses después de ser incluida en la lista para trasplante de corazón la larga espera ha terminado. Lo primero en un trasplante es asegurarse de que la reacción inmunológica pueda controlarse. El avance decisivo en este proceso fue descubierto por un cirujano joven y brillante llamado Thomas Stardell de la Universidad de Colorado. Concentramos nuestra atención en los estudios de trasplantes renales en forma casi exclusiva desde la primavera de 1962. Las observaciones fueron que podíamos revertir los rechazos que ocurrían con Imuran usando esteroides. Este descubrimiento simple y a la vez sorprendente permitió al doctor Stardell y su equipo trasplantar riñones a varias personas que siguen con vida hoy después de más de 40 años. El trasplante de órganos humanos finalmente se había hecho clínicamente viable como una cura definitiva para ciertas enfermedades. Y de pronto tuvimos esta explosión de trasplantes de riñones exitosos y fue algo totalmente inesperado que los tomó a todos por sorpresa incluyéndonos probablemente a nosotros mismos. Lo curioso es que nadie sabía por qué pasaban las cosas. Al menos durante los siguientes 30 años no estaba claro por qué el trasplante de órganos funcionaba. Era un gran misterio. Tras superar los principales obstáculos para lograr un trasplante de riñón con éxito el doctor Starzl regresó a su búsqueda original el trasplante del hígado humano. Los cinco primeros intentos de reemplazar un hígado se realizaron en un periodo de ocho meses pero todos terminaron con muertes. Considerándolo retrospectivamente esos pacientes estaban bien encaminados en cuanto a vencer el rechazo. El problema era transferir los complejos procedimientos de laboratorio a la sala de operaciones y le tomó al doctor Starzl cuatro años más perfeccionar la operación. Lo que la hizo posible fue el avance logrado en inmunosupresión con el uso de la globulina antilinfocítica GAL desarrollada por Anthony Monaco en Boston y John Najarian en San Francisco. Resultó que la globulina antilinfocítica GAL aumentaba la sobrevivencia de los tejidos injertados un 10, 15% de modo que resultó ser un agente muy efectivo. La GAL combinada con imurán y esteroides se convirtió en la terapia de inmunosupresión habitual durante la siguiente década. Esas drogas y las técnicas quirúrgicas mejoradas hicieron posible que el doctor Starzl volviera a su investigación del trasplante de hígado. Dijo trabajaremos con otra serie de perros usando esta droga. ¿Sabes cómo manejarla? Y respondí claro. Paul Taylor un asistente de investigación y destacado técnico de laboratorio que trabajaba codo a codo con el doctor Starzl y otros cirujanos de trasplantes jugó un papel fundamental en el esfuerzo para lograr trasplantes de hígados exitosos en seres humanos usando la nueva droga con pacientes caninos. Hicimos una serie de trasplantes de hígado y luego de unos 15 días con el hogar lleno de perros dijo tenemos que probar con un ser humano tenemos que ser los primeros en el mundo. En 1967 los nuevos trasplantes de Starzl tuvieron éxito convirtiendo a estas niñas en las primeras sobrevivientes de un trasplante de hígado de la historia. Fue un periodo muy fructífero tal vez el más fructífero de mi vida porque todos los temas fundamentales fueron estudiados y en su mayoría resueltos al menos en principio. Un principio que ahora parece evidente pero fue un hallazgo para los médicos en 1964 es que los grupos sanguíneos deben ser compatibles entre donante y receptor. Este descubrimiento tuvo lugar en la Facultad de Medicina de Virginia donde David Hume había creado un programa de trasplantes. Hicieron dos trasplantes del mismo donante y uno de los riñones funcionó espectacularmente bien mientras que el otro dejó de funcionar en un par de horas. El doctor Hume estudió esto descubrió que puede haber un rechazo agudo si tienes anticuerpos contra ese donante. Y de allí surgió el concepto de cotejar las células del donante con el antisuero del recipiente para ver si hay reacción. En la UCLA la compatibilidad de donantes y receptores sería el tema de estudio del doctor Paul Terasaki considerado el precursor de la tipificación de tejidos. En 1964 desarrollamos un método de tipificación que nos permitía acotejar muchos antisueros de mucha gente. En los trasplantes de riñón los mejores resultados se obtienen con trasplantes compatibles. Pero si bien la tipificación de tejidos fue importante para mejorar la tasa de éxitos en los trasplantes en los años 70 no resolvía completamente el complejo problema del rechazo de tejidos que todavía les costaba la vida a muchos pacientes. En San Francisco la salud de Grace López se está deteriorando tanto que cuando solo falta un día para recibir la mitad del hígado de su marido sus médicos tienen que cambiar de planes. Como mis riñones se empeoraron y se debilitaron no podemos hacer la donación en vida en este momento. La insuficiencia de los riñones de Grace hará necesario un trasplante de riñón además del trasplante de hígado de modo que el trasplante del órgano de su marido ha quedado descartado. Ella es incluida en la lista de espera de una combinación de hígado y riñón de un donante fallecido. Pero en este momento mi puntualidad es tan alto mi puntaje MLT para un hígado ha llegado a un nivel tan alto que puedo aspirar a uno. Con nuestro sistema en los Estados Unidos los pacientes reciben puntos por estar enfermos y los enfermos más graves reciben más puntos en la escala MELD y tienen prioridad para acceder a los órganos. Mientras el puntaje de Grace aumenta sus riñones fallan y debe recibir diálisis las 24 horas. Finalmente cuando está al borde de la muerte una familia dona un hígado y un riñón de un niño de 9 años que murió en un trágico accidente. Dicen que es compatible no es demasiado grande es perfecto para mí. Te vas a dormir en unos 15 minutos. Eres un hombre eres fuerte ¿sí? Bueno cariño te veo más tarde te quiero ¿sí? Voy a estar aquí. Mientras preparan los vasos sanguíneos del hígado donado para ser conectados el hígado enfermo es exirpado. Una vez que el hígado es conectado y restablecidas la circulación sanguínea del órgano el nuevo riñón es ubicado en la parte baja del abdomen dejando los riñones enfermos donde estaban. Pronto comienza a producir orina. En total la cirugía del trasplante doble toma 10 horas. Todo salió bien. ¿Todo bien? Sí, no hubo problemas. La operación salió bien. Muy bien. Creo que el hígado ya está trabajando y los riñones se ven que probablemente funcionarán bien. Excelentes órganos. En este momento ella está estable y todo está bien. El doble trasplante de hígado y riñón que le salvó la vida a Grace siguió básicamente los procedimientos creados por el Dr. Sturzel y otros hace casi 40 años. Con esos avances la demanda de órganos aumentó considerablemente haciendo imprescindible desarrollar maneras de preservar órganos fuera del cuerpo humano para poder transportarlos del donante al receptor que a menudo está muy lejos. en 1966 un inmigrante holandés que se convirtió en cirujano en la Universidad de California San Francisco desarrolló una técnica de preservación que permitía que los riñones donados fueran mantenidos en buenas condiciones por 72 horas. Llegó a ser conocida como la máquina Velser. una enorme máquina de preservación de 400 libras la llevaban rodando a la elevadora mecánica la ponían dentro de la camioneta la ataban y transportábamos órganos a 300 millas a la redonda de Richmond los llevábamos a hospitales funcionaba muy bien. Más tarde en la Universidad de Wisconsin Velser desarrolló una nueva solución de preservación que mantiene a los órganos tres veces más tiempo de lo que había sido posible hasta entonces. La razón por la que podemos trasplantar tantos órganos hoy en día se la debemos a él porque desarrolló una solución que permite preservar riñones corazones hígados y podemos mantener esos órganos fuera del cuerpo por un tiempo antes de trasplantarlos. Irónicamente los éxitos en cirugía e inmunosupresión y la capacidad de preservar y transportar órganos crearon un nuevo problema una demanda siempre creciente de órganos saludables. A fines de los años 60 esta escasez fue aliviada en cierta medida por una nueva definición de la muerte de Jane Harbour para aliviar los sufrimientos de los pacientes terminales. Fuimos a ver al decano de medicina y le dijimos deberíamos definir la muerte según la función cerebral y no según el funcionamiento del corazón o los pulmones. Y el Dean Evert estableció un comité y éramos unos 15 e intentábamos definir la muerte en términos de interrupción de las funciones cerebrales. Consideraron cuáles deberían ser los ingredientes en el diagnóstico de la muerte cerebral que pudieran ser absolutamente confiables de manera que al observar esos cambios en el paciente uno pudiera decir este paciente nunca volverá a la vida. Ese cuerpo podría ser mantenido por un periodo de tiempo pero el paciente nunca despertaría y nunca volvería a vivir después de ello. Teníamos que estar totalmente seguros de que era así. El criterio del comité acerca de la muerte fue publicado por el Journal of the American Medical Association en 1968. Y cuando eso ocurrió se abrieron las posibilidades porque ahora podíamos tomar un paciente cuyo corazón todavía estaba latiendo, sus pulmones aún trabajaban, sus riñones aún trabajaban, su hígado seguía funcionando, pero su cerebro había muerto y podíamos extirpar esos órganos mientras tenían vida y usarlos en un trasplante. Es importante enfatizar que este diagnóstico de muerte no se implementó para los trasplantes. Se implementó para los casos de pacientes moribundos en los que era necesario detener el tratamiento cuando ya no era posible lograr ningún resultado. Al final, resultó muy útil para los trasplantes y a veces la gente se confunde y piensa, esto se implementó para los trasplantes. Pero no fue así, lo hicieron por otros motivos. Cuando hay muerte cerebral, no hay nada más que se pueda hacer y las familias suelen aceptar la sugerencia de que beneficien a otros y les permitan vivir y eso les brinda mucho consuelo. La idea de la muerte cerebral abrió la puerta para el más dramático de los trasplantes, el del corazón humano. Este notable procedimiento fue creado por Norma Shumway de la Universidad de Stanford comenzando en 1951. Trabajando con el doctor Richard Lower, pasó 10 años en la clínica y el laboratorio de investigación. sabíamos que funcionaría. Teníamos confianza en que funcionaría y gracias a esa confianza teníamos mejores resultados con cada trasplante que hacíamos. Pero a pesar de que pasó una década investigando, no fue Shumway quien llevó a cabo el primer trasplante cardíaco. En 1966, un joven llamado Christian Bernard vino a pasar tres meses con nosotros en Richmond. Compartió una oficina con él durante tres meses. Luego regresó a Sudáfrica y aquí, tanto Shumway como Lower consideraban que no puedes acostar a alguien en una camilla y sacarle el corazón. Tenían que ser alguien que estuviera en bypass y no pudiera ser desconectado tras una cirugía del corazón. Pero nunca tuvieron un paciente en esas condiciones al mismo tiempo que surgía un donante. Pero Chris Bernard dijo, eso es una locura. Lo que debemos hacer es llevar al paciente al quirófano cuando aparece un donante y sacarle el corazón. El 2 de diciembre de 1967, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el doctor Christian Bernard, un cirujano que había estudiado con el doctor Shumway, realizó el primer trasplante cardíaco humano exitoso. Conecté el corazón como lo había practicado en el laboratorio. No me sentí presionado durante ese periodo porque sabía que eso lo podía hacer. Durante el siguiente paso fue cuando me preocupé. ¿Empezaría a latir al corazón cuando le inyectáramos la sangre caliente de la máquina de bypass? Había un silencio absoluto y un nerviosismo que creo que casi se podía tocar y él quitó la cubierta y el corazón empezó a latir y fue absolutamente maravilloso. El júbilo, todos sonreían, fue realmente estupendo. extendí mi mano para saludar a mi primer asistente y le dije ¡va a funcionar! Y tuve la suerte de obtener una segunda oportunidad que no todos tienen. A los 11 días el paciente pudo levantarse de la cama pero el día 18 contrajo una neumonía fatal. Tenía una infección y allí fue donde cometí mi mayor error porque aumenté las dosis de las drogas que detienen el rechazo y por lo tanto hice más difícil para él combatir la infección que tenía en los pulmones. Pero aunque el éxito fue fugaz la audaz operación de Kristen Barner fue celebrada en todo el mundo y lo hizo muy famoso. Antes de que pasaran dos meses Norman Shumway hizo otro en Stanford y nosotros hicimos uno en Richmond. Hay un viejo dicho que dice el pájaro madrugador es el que se queda con el gusano pero es el segundo ratón el que se queda con el queso que a mí siempre me ha parecido un dicho muy interesante. Estas cirugías promovieron un crecimiento explosivo en los trasplantes cardíacos alrededor del mundo. En 1969 se hacían trasplantes cardíacos en lugares que ni siquiera eran aptos para una cirugía simple a corazón abierto. Desde luego cuando esos pacientes empezaron a morir al poco tiempo quedaban muy pocas instituciones que mantuvieran programas activos en los años 70. La muerte de tantos receptores en los años 70 volvió a destacar los estragos causados por el rechazo de tejidos. Estaba claro que era esencial dedicar más investigación a la inmunosupresión. En el hospital de niños Cardinal Glennon de San Luis la hora del trasplante de Ashley Brooke ha llegado y el Dr. Fiore se prepara para la cirugía. La técnica se viene usando desde los años 60 y fue desarrollada básicamente por Richard Lauer y Norman Samway quienes perfeccionaron los detalles y técnicas que han permanecido casi sin cambios. La cirugía toma varias horas. Una vez que recibes el corazón no toma mucho tiempo implantarlo especialmente en casos como este en que la anatomía es normal. Los anestesiólogos preparan a Ashley para la cirugía. Mientras del otro lado de la ciudad el equipo que trabaja con el donante ve un nódulo en el abdomen que podría detener la operación si resulta ser canceroso. El cáncer hace que cualquier trasplante sea imposible porque complica la utilización de drogas inmunosupresoras. La más importante de esas drogas fue descubierta por accidente en un terrón de tierra en las costas de Noruega. Se aisló un compuesto llamado ciclosporina de un hongo del suelo que tendría un gran impacto en los trasplantes. En 1972 en los laboratorios Sandoz de Basel, Suiza un equipo que incluía al inmunólogo John Barel notó que la ciclosporina tenía propiedades inmunosupresoras. El primer ejemplo de una droga que entra en una célula y evita que active su programa de respuesta. La droga fue aprobada por la FDA en enero de 1983. Los trasplantes se multiplicaron porque los resultados pasaron de un 40 o 50% a un 75 o 85%. Todo el mundo quería hacerlo y se volvió algo respetable. A veces se consideraba que si un niño salía en la televisión, un bebé que estaba amarillo por insuficiencia hepática y ese bebé conseguía un trasplante, la gente pensaba, tenemos que salir en televisión para conseguir un órgano. Quiero que Jamie viva. Estoy dispuesto a ir donde sea, hacer lo que sea, cuando sea, de día o de noche para que se haga realidad. Y se empezó a convertir en algo impropio. Estaba claro que necesitábamos un sistema nacional. El Congreso de los Estados Unidos reconoció la necesidad de normas y regulaciones en el ámbito nacional. En esa época yo era presidente de la Asociación de Cirujanos de Trasplantes y convertí esto en mi objetivo. Empecé a acercarme a miembros del Congreso, tanto representantes como senadores. me tomó dos años. Finalmente, en 1984, el Congreso aprobó la Ley Nacional de Trasplantes de Órganos. La Ley Nacional de Trasplantes de Órganos creó varias cosas. Creó el sistema que tenemos en este país con organizaciones que trabajan en sus áreas locales, alentando las donaciones, recuperando los órganos y distribuyéndolos para ser trasplantados. También creó la Red Nacional para la Adquisición y Trasplantes de Órganos, OPTN, que ha sido operada por UNOS desde su creación. Desde 1986, UNOS, la Red Unida para la Compartición de Órganos con sede en Richmond, Virginia, ha sido el centro nacional que se encarga de los órganos de donantes fallecidos que serán utilizados en los trasplantes. Su enorme base de datos se mantiene al día con información médica sobre cada posible receptor que espera un órgano. Los órganos son asignados primero a los pacientes que tienen más urgencia. Si no hay un receptor compatible en el área local, entonces se ofrece en toda la región. Y si allí tampoco hay un receptor compatible, se ofrece en todo el resto del país. Hola, habla Rob. Viene de Virginia. VEA TV. Es un riñón derecho. Fue por medio de UNOS que Grace López recibió su nuevo hígado y su nuevo riñón. Por fin lo logré. Tres semanas después de la cirugía, hace una visita de control a su médico. Tu hígado funciona muy bien. Tu creatinina es de 0.9, así que el trasplante de hígado funciona muy bien. La bilirrubina generalmente es lo último que vuelve a la normalidad, pero todo lo demás se ve muy bien. En cuanto al trasplante del hígado y el riñón, todo está a 10 puntos. La milagrosa ciencia de los trasplantes ha salvado la vida de decenas de miles de Grace López. Pero el órgano cuyo procedimiento de trasplante tardó más en ser desarrollado fue el pulmón. El primer trasplante de pulmón lo hizo el doctor Thomas Hardy en la Universidad de Mississippi en 1963, pero fracasó. Durante los siguientes 20 años, 38 trasplantes fracasan, no solo por el problema del rechazo de tejidos, sino también porque la conexión de las vías respiratorias no cicatrizaba correctamente. Pero a inicios de los 80, el doctor Cooper desarrolló una solución única para este problema y realizó el primer trasplante de pulmón exitoso en el Hospital General de Toronto en 1983. Usamos un viejo truco quirúrgico. Sobre el estómago hay un apéndice largo que se ve como grasa de pollo. Está recorrido por muchos vasos sanguíneos. Tiene mucha movilidad y se puede llevar sin separarlo de su suministro sanguíneo a diferentes partes del cuerpo para aumentar su irrigación. Es un truco que yo aprendí haciendo cirugía de las vías respiratorias. Así que hicimos experimentos y llevamos este apéndice hacia arriba. Envolvimos con él la conexión de las vías del mismo modo en que un plomero envuelve un caño y demostramos que en cuestión de horas podían crecer nuevos vasos en las vías respiratorias que habían sido agregadas. La innovación del doctor Cooper y la nueva y poderosa droga inmunosupresora ciclosporina hicieron posible el trasplante de pulmón. En San Luis mientras preparan el tórax de Ashley los reportes muestran que el donante no tiene cáncer y su trasplante cardíaco puede seguir adelante. De acuerdo. ¿Listos? Aquí vamos. Desconéctalo. En este momento conocido como clampaje cruzado el corazón del donante es detenido y extirpado. En las siguientes cuatro horas debe ser puesto en hielo llevado a través de la ciudad y suturado en el pecho de Ashley. Si todo sale bien el corazón comenzará a latir por su cuenta cuando se llene con sangre caliente. Mientras tanto la circulación de Ashley es desviada a la máquina de bypass antes de extirpar el corazón viejo. Los vasos sanguíneos son adaptados y luego suturados en su lugar. El corazón es estimulado con paletas eléctricas para que empiece a latir tras llenarse de sangre y pronto se logra un ritmo normal. A las 8.15 de la noche la operación está completada y el Dr. Fiore se reúne con la familia de Ashley. Hasta ahora todo se ve muy bien el ritmo es normal no hay hemorragias el funcionamiento del corazón es correcto las válvulas trabajan con normalidad tenemos a muchas personas ocupándose de ella. La compleja cirugía que reemplazó el corazón parece haber sido exitosa pero el equipo de trasplantes debe enfrentar otro desafío evitar que su cuerpo rechace el nuevo órgano. Es una línea muy delgada el paciente está bien pero hay un esfuerzo increíble realizado por muchos otros médicos y enfermeras después del implante. Esto ha sido así desde los comienzos de los trasplantes cuando los médicos descubrieron que los cuidados médicos después del trasplante eran tan importantes como el trasplante mismo para mantener al paciente con vida. La cirugía en sí misma era relativamente fácil el problema era el cuidado de los pacientes evitando tanto que la inmunosupresión sea excesiva como que sea insuficiente y atendiendo las complicaciones. A medida que los resultados fueron mejorando se hizo evidente que los desafíos a largo plazo eran más bien clínicos no quirúrgicos los cirujanos tenían éxito haciendo lo que se proponían colocaban los órganos y estos funcionaban bien pero la gente se infectaba tenían problemas cardíacos tenían debetes así que se convirtió en un campo tanto para los cirujanos como para los clínicos. Si algo se avería si no se suministran las drogas o no se hacen las pruebas que corresponden y uno cuando examinas a estos pacientes si ves algo o notas algo que no está bien y lo investigas y descubres un problema y lo tratas esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para esos pacientes. Cinco días después del trasplante de corazón se evalúa el progreso de Ashley. Es un milagro que sepan cómo ponerlo ahí es un milagro que siga latiendo con fuerza y esta mañana me llamó y me dijo mamá recibí un trasplante tengo un corazón nuevo y estaba realmente creo que es la primera vez que comprende realmente que en adelante va a estar bien. He sido muy afortunada fue como es un milagro casi no puedo creerlo. Si bien la cirugía parece ser exitosa las siguientes semanas y meses determinarán el resultado del trasplante de Ashley. Mientras los médicos mantienen el precario balance de la medicación que evitará el rechazo de su corazón Ashley contempla toda una nueva vida como adulta. ¿No te encanta venir a comprar el árbol de Navidad? Sí. Este es bonito. Lo será. Siento que tengo una segunda oportunidad en la vida porque nunca me sentía así antes. Es asombroso. Realmente lo es. Ahora tengo tanta energía y puedo hacer todas esas cosas que antes no podía hacer. Es un milagro. Es una persona nueva. Tiene toda una vida por delante. Una paradoja de los abundantes milagros de la ciencia de los trasplantes es que su éxito ha causado una abrumadora escasez de órganos. Pero hay nuevos avances que están ayudando a enfrentar este problema. Nuevas técnicas quirúrgicas han hecho que la donación sea mucho menos traumática para los donantes de riñones. En 1990 se extirpó un riñón enfermo usando por primera vez una técnica mínimamente invasiva la cirugía por la paroscopia. El responsable fue el doctor Ralph Kleiman de St. Louis. Observamos los riñones y nos preguntamos ¿por qué no sacamos el riñón? Y resultó que lo pudimos extirpar. De esa manera hay mucha menos pérdida de sangre. Hay menos dolor. La estadía en el hospital es más breve. Se causa menos desfiguramiento. La convalescencia es más rápida. una modificación de esta técnica laparoscópica sería usada poco después por el doctor Lloyd Radner para estirpar riñones que serían trasplantados en el Johns Hopkins. Ha funcionado muy bien. De hecho, el primer caso lo hicimos el doctor Luis Cabuzzi y yo en febrero de 1995. En esa época la técnica era extremadamente controvertida. presentábamos nuestros datos en congresos nacionales y la gente se ponía de pie y nos gritaba diciendo que íbamos a matar a los pacientes y que lo que queríamos hacer era imposible. Y hoy en día en Estados Unidos más del 70% de las extirpaciones de riñones para trasplantes se hacen así. Y los pacientes salen del hospital y regresan al trabajo en la mitad del tiempo. Básicamente esa operación ha hecho que sea más fácil donar un riñón. Pensábamos que ya sabíamos todo lo necesario en relación con los trasplantes de riñón. ¿No era así? Hicimos este pequeño avance y miren lo que sucedió. De la misma manera el avance técnico logrado al fraccionar un hígado para trasplantarlo en vida ha vuelto a abrirnos nuevas puertas. El hecho fascinante del hígado que nos permite hacer esta cirugía es que es el único órgano sólido del cuerpo que es capaz de regenerarse. Las células reciben un estímulo que les dice ahora tenemos que crecer de modo que empiezan a duplicarse y el hígado se regenera hasta el tamaño que tenía hasta un 95% del tamaño pero funcionalmente es idéntico. Con un procedimiento complejo y cuidadosamente ejecutado que toma siete horas en dos quirófanos distintos el trasplante de hígado en vida está ayudando a superar la grave escasez de hígados de donantes fallecidos. El arduo trabajo y esfuerzo y los riesgos que corremos al realizar una donación en vida se justifican porque es mejor eso que ver cómo los pacientes se mueren esperando un hígado de un donante fallecido. Nuestra mayor preocupación es cómo aumentamos la oferta de órganos para trasplante. Considerando que la oferta es limitada ahora y probablemente lo será también en el futuro ¿cómo podemos distribuir los órganos disponibles en forma eficaz y justa? Esas dos preguntas siguen siendo las más importantes en la ética del trasplante de órganos. Y la donación de órganos es ahora lo más importante para la próxima década conseguir órganos. Hay muchas más personas que necesitan órganos que las que los reciben. Se ha afirmado que no estamos consiguiendo suficientes donantes de riñones en este país. Has estado haciendo esto por 15 años al menos los trasplantes de riñón. Esta escasez de órganos para trasplantes es lo que motivó al doctor Samuel L. Kunz uno de los primeros cirujanos de trasplantes que trabajaba en el Hospital General de San Francisco a llevar el conocimiento de la necesidad de donantes a los hogares del gran público. Su hijo lo recuerda. Se convirtió en el defensor de la donación de órganos y acordó realizar un trasplante en vivo en el Today Show. En este caso ya hemos conectado el riñón a... Hemos conectado el riñón. El riñón está conectado. La arteria renal está conectada aquí arriba. Creo que pueden verlo. Quería desmitificarlo y convertirlo en algo que no fuera tan distante y atemorizador. para enfrentar la creciente necesidad de órganos se han realizado esfuerzos para generar conciencia por parte de organizaciones públicas y privadas de todo el país organizaciones como Donate Life America. No es cuestión de morir. Se trata de vivir. Familias donantes, receptores de trasplantes, organizaciones de donación locales y nacionales y los gobiernos estatales y federal han implementado esfuerzos para alentar la donación. De hecho, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos implementó recientemente tres colaboraciones especiales involucrando a cientos de instituciones sanitarias en la comunidad de donaciones, poniendo el énfasis en aumentar las donaciones en los hospitales de todo el país. Este esfuerzo condujo a un aumento sin precedentes en las donaciones entre 2004 y 2006. Pero lamentablemente a pesar de esos esfuerzos, la donación de órganos sigue siendo insuficiente para las necesidades de la nación y la donación de las minorías es un desafío aún mayor. Por eso estamos aquí. Estamos aquí para descartar algunos de los temores y malos entendidos que rodean este tema. Muchos afroamericanos tienen ideas equivocadas acerca de las donaciones y el Dr. Callender ha podido evaluar esos errores y dice hay cosas que debemos cambiar por medio de la educación. MOTEP es el programa de educación de minorías sobre trasplantes de órganos y tejidos. Gracias a ese esfuerzo, ahora más del 50% de los donantes que reciben nuestros pacientes en Howard vienen de afroamericanos. Aunque los esfuerzos de MOTEP aumentaron estas donaciones considerablemente en la Universidad Howard, en el resto de los Estados Unidos sigue habiendo números proporcionalmente bajos de donantes de minorías comparados con las minorías que esperan trasplantes. En la lista de espera aquí en Alabama, casi el 80% de los que esperan trasplantes son afroamericanos y sin embargo, menos del 15% de los órganos donados vienen de afroamericanos. Me dirijo a ustedes para decirles que necesitamos que haya más afroamericanos que donen órganos. Pero aún con estos esfuerzos para alentar la donación en los próximos años, 100,000 personas estarán esperando órganos que les salven la vida y más de 16 personas mueren por día porque no hay órganos disponibles. Y aún después de los avances logrados en estos 50 años, el objetivo final de lograr la tolerancia de tejidos todavía no ha sido alcanzado. La investigación actual busca la tolerancia que es lo ideal. Es algo a lo que nos referimos como el santo cáliz de los trasplantes. En otras palabras, podemos lograr que los individuos tengan una tolerancia tal que ya no sea necesario usar drogas inmunosupresivas. Viendo los últimos 50 años, los veo como una ascensión hasta la cima de la montaña del trasplante perfecto. Si un montañista ciego puede escalar el Everest, estoy seguro de que nosotros podemos alcanzar la cima y lograr ese trasplante perfecto. He dicho muchas veces que todo lo que hemos hecho hasta ahora es solo una gota en un cubo de agua. Esto es solo un preludio de la era de los trasplantes, pero todavía hay problemas que debemos resolver. El mayor obstáculo para el éxito a largo plazo es el rechazo o las complicaciones de las drogas inmunosupresivas. El mayor obstáculo para obtener un trasplante es el número insuficiente de donantes de órganos. Eso va a ser un poco más difícil. El futuro es auspicioso para Grace López. Seis meses después de su trasplante doble, invita a familiares y amigos a celebrar su cumpleaños 37 y el comienzo de una nueva vida. ya no me duele nada. Me siento bien y es bueno sentir que me siento bien. Creo que no pasa un día sin que piense en la familia de mi donante. Todos los días pienso en ellos. Gracias a ellos, gracias a su decisión, hoy estoy aquí. He hecho trasplantes de riñones a más de 900 niños y son los trasplantes que me han brindado más satisfacciones. Darle a un niño pequeño un órgano y ver a ese niño crecer y mandarte una invitación a su graduación de la secundaria no es recompensa mejor. Hay un señor de Denver, Colorado que estuvo aquí en el respirador por un emfisema severo y creo que ya han pasado 10 u 11 años desde que le hicimos un trasplante bilateral. Todos los años viaja a Suiza y me envía una fotografía desde la cima de la montaña rodeado por picos nevados. Eso es un milagro. Es un milagro. Es un milagro en el sentido más amplio. No es magia. Es algo maravilloso. La ciencia de los milagros. Soy Alonso Mourning y recibí mi nuevo riñón el 19 de diciembre del 2003. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.